Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ceballos. Primeramente quiero felicitar al presidente de los Estados Unidos y todas sus fuerzas armadas, especialmente los Navy SEALs, por haber cumplido la misión esa donde mataron a Osama Bin Laden. También quiero mandar mis condolencias a todas las familias que perdieron a sus seres queridos por orden de esa persona que acaban de matar. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles especialmente a una Recording Studio y un grupo musical que yo soy compositor por mandato de Dios. Tengo muchísimas canciones y ando buscando una Recording Studio y un grupo musical que esté interesado en grabar mis canciones, mirar todo lo que tengo. Como de ejemplo de que soy compositor, a mi manera que es a capela porque no soy cantante, pero yo puse unos versos juntos, las palabras juntas por hora de la muerte de Osama Bin Laden y se las voy a platicar a mi manera. Yo les tengo las lyrics, los versos y la tonada más o menos para que se den una básica idea de cómo va la canción. Y como les digo a ustedes, no soy cantante, pero a mi manera se las voy a platicar y aquí les va. El día primero de mayo a Bin Laden como un rayo le cayó la militar para venganza de la gente y todo aquel inocente así tenía que pagar. Cruzaron mares y ríos, casi ochenta nevisíos para llegar a ese lugar. Por orden del presidente cumplieron con tanta gente y lo lograron matar. Gracias a Barack Obama por liquidar a los Osama sin darle tiempo a accionar pa' que sepan sus bandidos que a los Estados Unidos no se le van a escapar. Arriba del ojo izquierdo le entró una bala a ese cerdo para su vida acabar. Después que lo examinaron y de blanco lo enredaron al fondo del mar fue a dar. Honores al presidente y toditita a su gente por cumplir esta misión. Con dolencias al humano al que un maldito marrano le destrozó el corazón. Torres gemelas caeron y miles de almas murieron por orden de este animal. El dolor de nuestra gente, este perrón y con muerte puede lograr aliviar. Dicen que no estaba armado, armado no estaban los que el mató. Lo que les digo es muy cierto. Osama ya está bien muerto y muy contento estoy yo. Ese es un ejemplo de lo que tengo para ofrecer. Tengo cumbias, tengo corridos, tengo rancheras. Tengo de todo. Y si quieren que haya una canción de cualquier historia real, pueden contar con ella. Me llevo un día o dos. Como les digo, mi nombre es Alejandro Ceballos. Espero que alguien se anime y quiero oír lo que tengo para ofrecer porque mis canciones, mis canciones tienen una gran potencia de llegar a ser un pegue. Y tienen un sonido que puede llevar un sonido placentero al oído del público. Para servirles, Alejandro Ceballos. ¡Gracias!